Con el cambio de estación llega organizado por una directiva europea el cambio de horario en la Comunidad Económica Europea. Es algo que hacemos todos los europeos a la vez, en los mismos días, de cara a coordinar esa política que marca un uso determinado del sol. Estamos hablando de que el cambio horario se produce por intentar aprovechar el mayor número de horas de sol posible y surge como necesidad de intentar hacer que en esos horarios más habituales de la gente puedan estar iluminados por luz solar. La directiva marca que en el mes de marzo retrasamos una hora, de tal manera que aprovechamos la luz solar con una hora más tarde para tener una hora más de luz solar por la tarde. Y cuando llega el mes de octubre, el último fin de semana del mes de octubre, pues lo que hacemos es volver a... adelantamos la hora, adelantamos una hora, de tal manera que podamos aprovechar la luz solar y entonces anochece una hora antes. Normalmente las personas, el quitarnos esa hora por la tarde, vivimos con cierto desazón, porque de alguna manera anochece muy temprano. Pero también es cierto que significa que por las mañanas podemos incorporarnos a las actividades escolares, por ejemplo, con luz solar. Mientras que si no hiciéramos el cambio horario, los menores entrarían en clase y hasta cerca de las 9 y media, 10 de la mañana, no se haría de día. Entonces, es simplemente intentar ese número de horas de sol, que son menos después de que pasa el equinoccio de otoño, pues se ajusten al horario, de alguna manera, de la población que tiene que salir a la calle. ¡Gracias!